Hola, anda, ¿cómo verían los caramelos, la de T5? Era locura, papá. Qué guay, se los rozados los pibs. Colomé a la casa, Javi. No, güey, yo, ¿sabes? No, güey, una sola misión, hijo de puta. Tiran una parla que no creen ni ellos. Aunque ande a pie con tanta rima, los estrelló. Lo mío es la yeka, ustedes les da un yello. Ellos no creen en poncio y solo son camellos. Soy adicto a la plata, mano arriba los gánster. Cali y un buen el mapa. Caramelo al volante. Estamos adicto a la plata, mano arriba los gánster. Como vería la banda, tenemos el propio aguante. A los 14 se murió la infancia. A los 17 todo era delincuencia. A los 19 mataron al brother. A los 21 se tiraron, pero todos se fueron game over. Plomo, plomo, solo se escucha plomo. Plomo, plomo, la mano dando plomo. Plomo, plomo, los gritos flores. Plomo, plomo, plomo. Le llena el pecho el plomo. Plomo, plomo, solo se escucha plomo. Plomo, plomo, la mano dando plomo. Plomo, los gritos flores. Plomo, plomo, plomo. A mí no me asara ninguno. Esas porras estresan solo. Comando la plata a la escena. Déjeme sano que hoy es por todo. Se interpone y lo prendo sin asco. 40 jarabes por blasco. Haciendo la transa hornera de droga repleta. Tenemos los frascos. Le hacemos parranda y no es vallenato. Su lealtad, el criterio que dice tener es barato. Usted me prueba que a unos patos le prendo la cara y no juegue conmigo. En la mala pa' que a mí me trate de serio. Siempre alerta con el enemigo. El negocio se cae, mano, por inserio. Soy adicto a la plata. Mano arriba los cáncer. Cali y tubo en el mapa. Caramelo al volante. Estamos adicto a la plata. Mano arriba los cáncer. Como vería la banda. Tenemos el propio aguante. Ahora que estamos bien vacilados. Me tiran, me quieren por todos los lados. Aumentaron las barras, estoy aprobado. Hoy sacado los temas y ya están pegados. A lo mío aguante. Soso de uno regante. Ni tampoco cantante. Ando con ice en el caramelo, por la city con un flow picante. Soy un caramelo y siempre me la vivo. Sigo detrás del efectivo, un sonido adictivo. Como mi cultivo, mordidos porque cabrón yo me la vivo. Flow bien aleta, el color y las pepas. El mejor en sí, mejor que no te metas. O sonamos aquí, mañana por todo el planeta. Plomo, plomo. Solo se escucha plomo. Plomo, plomo. La mano dando plomo. Plomo, plomo. Los gritos por el plomo. Plomo, plomo. Le llené el pecho al plomo. Unos queriendo ser calle y otros queriendo salir de ella. Richie siempre me enseñó a cuidarme porque cualquiera te estalla. Aquí cualquiera te mata. Cuando salgamos a él. Y por cada rato. Le llené el pecho al plomo.